de la ciudad de la ciudad de las acciones y se pregunta también cuál ha sido el trabajo realizado para poder velar por el tema de seguridad en Ibarra. Bienvenido, buenos días. Marilyn, muy buenos días, muy buenos días a los televidentes. Muchísimas gracias por este espacio. Yo quisiera iniciar primeramente llamando a la tranquilidad. Sabemos la indignación que tuvimos que vivir en los momentos tan difíciles el día sábado y los eventos violentos que se llevaron adelante el día domingo en todas las calles de nuestra ciudad. Sabemos también el dolor, estos sentimientos encontrados que estamos teniendo los ibarreños y obviamente la indignación que tuvimos que pasar viendo un acto de femicidio a vista y también es un llamado al manejo responsable de las redes sociales como se dio en este caso. Desde el GAD de Ibarra, el señor alcalde tomó siempre como una política pública y prioridad la seguridad ciudadana. En este caso, como ustedes conocen, los eventos que llevaron el día sábado no es un tema de respuesta a la política pública que ya se venía trabajando, sino nosotros tenemos proyectos como por ejemplo la formación de 380 brigadistas de 25 barrios que tenemos acá en la ciudad que tuvieron una formación durante un año en lo que fue primeros auxilios, el tema relacionado con eventos frente a incendios, así como también a temas vinculados contra la violencia intrafamiliar, que han tenido todo un proceso de articulación con la Policía Nacional, con el GOE, con los bomberos, así como también con la Policía Municipal. Entonces, son acciones concretas. No es que no se ha hecho nada. Aquí quisiera también enfatizar y dejar con claridad que el señor alcalde el día domingo no convocó a una marcha de manera inmediata. Él, obviamente, dentro de todo el proceso y de las diferentes protocolos de seguridad, había convocado una marcha el día de hoy. Sin embargo, por los eventos, que fue también un clamor de la ciudadanía y que por redes sociales se convocaron para poder estar a las 3 de la tarde, como fue en el ECU 911, las diferentes, donde fue la rueda de prensa, ahí la indignación de la gente pero eso no es un llamado. Quiero dejar en claro. ¿Se va a realizar la marcha esta tarde? La marcha no. Obviamente, nosotros, es importante que ustedes visiten la página web del municipio. Nosotros, el señor alcalde, responsablemente hizo tres días de luto. Estamos, la ciudad está de luto desde el día de ayer. Llamamos y pedimos a las diferentes instituciones a poner a media hasta las banderas que tenemos en todo nuestro cantón, en la provincia, justamente respetando este dolor que tenemos los ibarreños y en su defecto también para poder hacer en práctica las acciones de poder estar en contra de la no violencia. Esto, como bien se lo ha manifestado, es un hecho de machismo, de femicidio y sobre lo cual es rotundamente estamos en contra de toda forma de violencia que se ha expresado. Tuvimos enardecida la gente el día domingo, en la noche, en la madrugada del día lunes, atentaron contra el albergue municipal, teniendo que, dentro de todo lo que es una política pública, ahí se albergan, obviamente, colombianos, venezolanos, ecuatorianos. Tiene la finalidad de poder albergar a todo lo que es, principalmente, a los ecuatorianos, a los ibarreños. Pero ustedes recuerden, ¿no? Desde el mes de abril y mayo tuvimos un fluido de movilidad humana bastante alto, donde nosotros, siguiendo, obviamente, los principios de los derechos humanos, así como también la articulación de los diferentes acuerdos internacionales sobre los cuales estamos con ACNUR, con JAYAS, trabajamos de manera articulada para poder brindar también esta parte de movilidad segura en este asunto. ¿Cuántas personas recibía el albergue? Bueno, el albergue tiene una capacidad de 35 plazas para poder albergar a las personas y en este... ¿Se pernota en este sitio? ¿Duerme? Sí, claro. Hay un tema, hay un protocolo sobre el cual se establece la presencia de cada uno de los albergados. Hay una ficha socioeconómica que se da y hay un tema de referencia por parte del ACNUR, que es el Organismo de las Naciones Unidas para Movilidad Humana, donde hay un tema de articulación. Entonces, hay una política pública clara, enfática, que se lleva en Ibarra y que, por supuesto, pues nosotros tratamos de salvaguardar también el bienestar de, principalmente, de nuestros habitantes de Ibarra, pero también hay una política sobre el cual hay el tema de movilidad y lo respetamos en este sentido. Es importante que la gente conozca cuáles son las diferentes responsabilidades. Hablemos de los gobiernos autónomos, hablemos de gobernación, hablemos de carteras de Estado. Específicamente, en cuanto a seguridad, ¿cuáles son las competencias que tiene el municipio para que la gente venga el conocimiento? Sí, gracias, Marilyn. Creo que es importante retomar ese tema. Dentro del artículo 55 de lo que establece el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, establece las competencias exclusivas del GAD y donde dice claramente que hay un tema de articulación y vinculación con los diferentes estamentos que brindan la seguridad. Nosotros, desde el GAD, el señor alcalde lidera con profundo respaldo y, obviamente, responsabilidad el hecho de la seguridad de los ciudadanos acá en Ibarra, pero no es una competencia directa de nosotros. La competencia directa tiene desde lo que es la gobernación, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y, en su defecto, cuando hay ya situaciones de conmoción graves en todo lo que es el territorio, sale el ejército ecuatoriano y hay un tema de articulación. Y ahí está el comité de emergencia que se tiene, el COE, donde ahí estamos vinculados, pero no es una responsabilidad directa de los gobiernos autónomos descentralizados. Articulamos, por supuesto, y con acciones concretas, como les menciono, dos proyectos emblemáticos, como es la formación de 380 brigadistas que son ciudadanos, que han tenido todo un proceso de formación con protocolos para lograr esta articulación de la buena vecindad y de armonía dentro del territorio. Y ahora, articulándonos con la modernización de 19 cámaras que establecen al sistema integrado ECU-911 para poder brindar toda esta seguridad a la ciudadanía. Pero esto más allá, invito a toda la ciudadanía a poder establecer esta buena vecindad. Hemos visto con indignación, salimos a las calles, todo lo demás, pero también es importante la reflexión donde nosotros también seamos del buen vecino, donde en el barrio, en las canchas, en donde nosotros podamos tener estos espacios, nos cuidemos mutuamente. No hagamos que esta sociedad, esta desestructuración que tenemos ahora en la sociedad, nos haga olvidar la humanidad que tenemos acá. Y mucho más que los cibareños, siempre hemos sido gente de paz. Somos un territorio de paz y en esto es lo que nos ha caracterizado y tenemos que seguir ahí trabajando en eso. Agradecemos la presencia de Cristian Terán, director de Desarrollo Económico Local Delgado Ibarra. Ahí está la seguridad, también es trabajo de todos. Es un trabajo mancomunado, es un trabajo de cercanía también con nuestros vecinos y también de confianza en las acciones de las autoridades. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vemos en la pausa comercial y enseguida volvemos con más entrevistas. Gracias.